Pero cuando yo estaba en ese, como en el mundo, como en ese ambiente de donde Cristo me sacó. Eva como que cayó en la tentación y dijo, está bien, creo que tiene mejores argumentos la serpiente que yo para comer este fruto y bueno, pasó lo que pasó. Creo que como humanos, más que querer muchas veces buscar un Redentor, algo que nos perdone, es sanar nuestra conciencia, ¿sabes? O sea, como que ya no se siente mal. Llegaste a la tribu. Hola amigos, muy buen día. Les saluda Mike acá de reactivos.com. Hoy estamos estrenando un nuevo programa que esperamos la vamos a romper. Bueno, no esperamos, creemos que la vamos a romper con ese nuevo formato, este nuevo programa llamado La Tribu. Y la tribu que está conmigo, la tribu que nos va a estar acompañando en cada programa, es un grupo de chicos del Movimiento Una Nueva Raza de la Iglesia Centro de Alabanza Oasis, ubicado en la ciudad de Cajicá, Colombia. Hoy me acompañan dos de los líderes de este equipo y bueno, vamos a ver la bienvenida. Empezamos primero por las damas. Entonces nos encontramos con nuestra amiga Laura Díaz. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué privilegio estar aquí reunidos con ustedes y bienvenidos. Gracias Laura. Y bueno, acá también tenemos la voz de un hombre que tiene un nombre poderoso, un amigo también. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Jesús Restrepo. Jesús, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Mike. Hola Laura, espero que estén bien. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jesús, Jesús Restrepo. Si me quieren llamar Jesús Eduardo, Eduardo, chicos, bienvenidos adelante. Yo sé que para algunos de ustedes va a ser raro, aunque pues estoy muy colombiano, como no lo llame Jesús, o incluso muy mexicano. Entonces, saludo a toda la gente de Latinoamérica, chicos. Abrazo. Sí, yo creo que ya sabemos de dónde viene la inspiración de tu nombre. Entonces creo que muy claro. Entonces, bueno, yo voy a hablar con ustedes como Lau y Jesús. ¿Listo? Pues Mike, si no tiene diminutivo, entonces solo Mike. Pero bueno, hoy el tema de hoy y arrancamos con un tema bastante importante, porque cuando hablamos de cuando empezamos a andar en el cristianismo, hablamos del pecado, hablamos del mundo, hablamos del infierno y unos términos que muchas veces los hablamos y no comprendemos que son realmente. Hoy arrancamos con un tema muy importante y que creo que es fundamental para todos los creyentes y los que estamos dando estos pasos de andar con Dios y es acerca del pecado, porque cuando hablamos del pecado, creo que es ese nombre horrible, oscuro y espeluznante que nos pinta la iglesia, pero de pronto no nos dicen. Ey, pecados, esto, ¿por qué no se debe hacer? Solamente entendemos que si pecamos nos vamos al infierno, allá al fuego eterno y el diablo con un trinche golpeándonos, pero creo que eso va más allá. Creo que cuando hablamos de pecados, más bien como esa línea, esa línea de peligro que nos aparece al frente en la que tenemos que tener mucho cuidado al tratar de pasar allí, no porque estamos haciendo algo terriblemente malo, sino también porque estamos cometiendo de pronto un daño muy fuerte hacia nosotros mismos. Entonces, el tema de hoy, hablando de pecado, pues para no ponerle pecado, porque ese nombre no es tan comercial, decidimos ponerle la fruta prohibida y cuando hablamos de la fruta prohibida, yo creo que Jesús y Lau pensamos principalmente en Adanieva, allí cuando tienen su manzana, que la están mordiendo, pero quiero oír como a la raíz de esta historia y les voy a leer el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 6, dice, que la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que sólo de verlos antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió, luego le dio a su esposo, eso quiere decir ahí, número uno, Eva la embarró y luego Adán la embarró, porque no preguntó, simplemente comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Creo yo que todos conocemos la historia, todos vemos o la hemos ilustrado en dibujos animados, en cómics, en muchas cosas, pero vemos como a raíz de una tentación, en este caso específico, una tentación que la serpiente le hizo a la mujer para adquirir sabiduría. Simplemente era como la prueba, era, ¿quieres sabiduría? Come de esto. Y Eva decía, no, porque Dios me dijo que no la comiera. Y entonces ahí como que estuvo una discusión entre la mujer y la serpiente, o entre la serpiente y la culebra, no mentiras, entre la serpiente y la mujer. Y finalmente Eva como que cayó en la tentación y dijo, está bien, creo que tiene mejores argumentos la serpiente que yo para comer este fruto. Y bueno, pasó lo que pasó. Sí, claro. A ver, Jesús, ¿tú qué piensas al respecto? Mike, en esto, y gracias por introducir con esto, con el Génesis, porque mira que, no sé, como que buscando un poquito el tema, muy marcado por el nombre que le dimos, que fue La Fruta Prohibida, se me dio por googlear, ¿no? La Fruta Prohibida. A ti te aparecen muchos resultados de eso, ¿no? Primer resultado que te aparece, una canción, dos canciones, ¿sí? Y me pareció curioso citar una canción, no es cristiana, claro, chicos aquí presentes y los que me escuchan en este podcast, porque la canción dice, y sé que muchos se van a identificar y van a decir, yo escuché esa canción cuando estaba en el colegio. Y yo creo que es la canción de Adán, ¿sí? La canción de Adán es esa, porque la canción dice, eres para mí una diosa, una fruta prohibida, pero deliciosa. Verder el paraíso a tu lado no importa, contigo si pagas pecar. Y yo encontré esa canción y yo dije, fue la canción de Adán. Aquí fue la canción de Adán donde, curiosamente, yo lo entrelacé con un libro que alguna vez leí, se llama Salvaje de Corazón. Yo los invito a que lo lean, ¿no? Porque la postura del autor es muy chévere al decir que si Eva comió de la fruta, la culpa fue de Adán. O sea, porque Adán estuvo ocioso en el huerto. Y cuando este man ve que la esposa come, pues él se abre al argumento de ella y más, no a la asignación que Dios le dio. Y eso aquí, ¡buf! Me explotó yo, sí. Y el man dijo, eres para mí una diosa, una fruta prohibida, pero deliciosa. Y perder el paraíso a tu lado no importa y lo perdieron. O sea, la neta que sí lo perdieron. Pero la ocupación del man, porque si te das cuenta, cuando leemos la caída del hombre, está después. E incluso la asignación de las actividades de Adán están antes de que saliera de su costilla Eva. Por ende, ya Adán aquí en la mente tenía una asignación. Y lo que dice el autor de este libro, se los cito de nuevo para los hombres salvajes de corazón, se los recomiendo muchísimo. Es que finalmente, por ociosidad, por no tener en claro lo que se le mandó a quisiera, Adán terminó accediendo a la propuesta que le hizo a Eva de decir, pues yo comí de este fruto y no me pasó nada. Sí, les quería como que compartirles un poquito ese entrelazamiento que yo tuve en esta pesquisa, en esta búsqueda de información. Yo como que definitivamente la canción que le tocó a bailar a Adán y a Eva fue la de Dragón y Caballero. Bueno, reggaetón, sí, yo sí decía, ¿qué canción es esa? Yo decía, ¿será que es de Mana? ¿Será que es un, no sé, de Marcos Witt? No, 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 no la he identificado, pero ya. Esos almistas. No escuchen esos almistas. Esos almistas no salen acá en reactivos. No, no. Bueno, mire, les voy a presentar también, aparte de que ellos son líderes del movimiento de una nueva raza, también, por ejemplo, Lau, ella es docente, ella es profe con unos chicos también, es mamá, perdón, te presento, pero creo que es importante porque lo que dice la mamá es clave y creo que una mamá joven tiene mucho que ofrecernos a nosotros también y aparte desde la parte de la pedagogía, creo que también tienes que lidiar mucho con los chicos, de pronto guiarlos y creo que va a ser importante para nosotros, Lau. ¿Qué opinas acerca entonces de este pecado original o de esta fruta prohibida? Bueno, pues yo hago a colación lo que dice Jesús, es verdad. Estamos como en esa dualidad de que quién fue, que si Eva, que si Adán, bueno. Pero, digamos, partiendo, ya tenemos la base, que es que hubo un pecado, ¿sí? Ya, hubo un pecado, ya lo tenemos claro, pero, digamos, retomando un poco, como dice Mike, hacia la actualidad, hacia que, bueno, ya tenemos un poquito como el contexto. Yo lo hablo desde mi testimonio como tal y es que básicamente soy mamá joven porque pequé, ¿sí? Entonces, lo que dice Mike es cierto. Nosotros entramos en un terreno, en una línea delgada entre lo que es bueno, entre comillas, y lo que es malo, ¿sí? Yo llevo realmente muy poco de conocer de Cristo, pero cuando yo estaba en ese, como en el mundo, como en ese ambiente de donde Cristo me sacó, cuando ya pude conocer de Cristo, yo no pensaba si eso era bueno o era malo, si era pecado o no era pecado. Yo en ese momento simplemente estaba en la adolescencia y quería disfrutar. Eso es, digamos, algo que nosotros tenemos que tener muy claro para todos ustedes y es que yo sé que vemos en este podcast hay chicos de todas las edades y lo que yo les digo básicamente cuando entro ya a ser como mamá o también cuando estoy dando una clase con los teams, los teams son el grupo de preadolescentes de nuestra iglesia. Entonces, es como a mí me hubiera gustado que alguien de pronto me hubiera explicado un poco más qué podía hacer, qué no podía hacer, porque bueno, yo sé que están los papás, pero pues en ese tiempo para mí fue como estaba prácticamente sola, pues sí, estaban mis papás, pero pues me gustó más el pecado, ¿sí? Entonces, en este momento yo puedo hablar ya con testimonio, ¿sí? Y con certeza de que existe esa línea delgada en la que uno traspasa, ¿sí? Y uno mismo, yo sé que muchos tienen ese sentimiento de que, uy, ¿yo qué hice? Pero ya después de que cometió el pecado, ¿sí? Ahora lo traigo a colación con mi hijo, que pues ya tiene 11 años y está entrando en la preadolescencia, ¿sí? Entonces, está entrando en ese mundo en donde yo ya traspasé y donde yo estuve, que yo decía, Dios mío, en este momento yo ya estaba como en el tema de querer conocer un poco más que la fiesta, que esto, que, ¿sí? Lo que se movía en ese momento en mi alrededor. Vuelvo y les recuerdo que yo hace poco conozco de Cristo, hace como 5 años que conozco de Cristo. Entonces, en ese momento para mí era, yo creo en Dios, yo sé que existe un Dios, pero, pues, no hay ni una iglesia cristiana ni católica, nada. Yo solo sé que existe un Dios y ya. Entonces, yo aprovecho que, digamos, el Señor me ha permitido estar en el ámbito de enseñar, ¿sí? De la pedagogía y, pues, lo que yo estoy viendo ahorita en este mundo es, digamos, también como a lo que decía Jesús, que la música influye mucho también en lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Entonces, me pongo en la posición de mi hijo, de que en la edad que está escuchando y en los niños a los que yo les doy clase. Son niños pequeños, son de 4 o 5 años, son muy pequeños, pero de hecho he visto casos donde yo digo, Señor, esto cada vez está más difícil, realmente es muy difícil, porque he visto cosas que, de verdad, a mí como mamá me duele. Escucho a estos niños tan pequeños con unos idiomas, unas palabras que yo digo, esto no está bien. Y, pues, yo digo que, básicamente, ahí entramos nosotros como conocedores de Cristo, como conocedores de Cristo a empezar a mostrar la verdad, ¿sí? Entonces, pues, todos dirán, pero bueno, ¿y cómo le mostramos la verdad a un niño tan pequeño? Entonces, es acercarlos, pues, personalmente lo hago de esta manera, acercarlos al temor de Dios, ¿sí? Al temor de Dios, pero no lo muestro tampoco como algo religioso, sino también como un testimonio de cómo soy yo delante de ellos, ¿sí? Entonces, me convierto como en un referente, ¿sí? Y ahí es donde ya empieza a entrar, para mí, el ser responsable en la intimidad que tengo con Cristo, en la intimidad que tengo con el Espíritu Santo. Mike. Bueno, Lau, creo que tocaste unos temas bastante interesantes, de hecho, bueno, tocaste uno de los temas más guau, que uno dice, gracias por lo que nos estás compartiendo, porque tu experiencia de vida también va a ser muy valiosa en esto que estamos hablando. Y sé que es muy valiosa para los chicos de una nueva raza, por ejemplo, estando liderando a los chicos, dándoles consejos como que, hey, yo lo viví. No tienes que vivir tú esto, pero entonces vamos a volvernos un poco. Entonces, si tú dices que, digamos que te gustaba porque ibas a fiestas, compartías con la gente, tenías momentos súper cool, no sé, emocionantes, la euforia, no sé, el pari, creo que es la fruta prohibida porque de verdad el pecado es algo que realmente puede ser muy atractivo a nosotros, muy llamativo, con grandes beneficios, al menos de forma inmediata. Ya luego, más adelante, nos puede estar trayendo algunos tipos de problemas, algunos más profundos que otros, o por lo menos nos puede cambiar la vida por completo. Casi que es como, entra a esta escuela y vas a, mejor dicho, a dar tu vida, o sea, toda tu vida a dar una vuelta por completo y ahí vas a aprender o a las buenas o a las malas. Dime, Jesús, ¿qué piensas? Paz, yo traigo un poco en colación también lo que decía Laura y la apoyo mucho. Verán, mi mamá también me tuvo a mí como una madre soltera en un tiempo, conoció de Cristo, entonces como que yo viví esa transición que hoy en día vive tu chiquito, que hoy en día vive Dylan, ¿sí? Yo soy como que un ir al futuro de Dylan, ¿sí? Para que ponerte en contexto del tema. Y es interesante porque pues yo crecí entonces, vi a mi mamá creer en Dios, creer en Cristo, empezar a seguir sus pasos. Y yo de pequeño como que ver eso en ella, ver eso con los chicos que también crecían conmigo. Y es interesante porque trayendo a colación también el tema, uno como ese adolescente que se va formando, porque ya tu chiquillo, ¿cuánto tiene? ¿11? ¿Sí? ¿11 años? Súper. Entonces ya uno se va formando un concepto adolescente dentro de la iglesia y uno empieza como que a debatir eso. Y está tu figura de una joven que pues ya estaba viviendo cosas que todo el mundo quiere experimentar en su adolescencia, en su juventud, que salir, que rumbear. Entonces es como que es una puerta al pasado y una puerta al presente. O sea, yo me siento muy identificado contigo y a la vez como que mi volver al pasado, así como Martín vuelve al pasado, Martín más padre. Y ve allá y yo soy un Dylan, ¿sí? Que está también también creciendo en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Y es muy interesante conocer eso. O sea, yo me siento una bisacra en este momento. Entendiendo como que la relación entre cómo lo ve uno ya dentro de la iglesia y cómo tal vez ya uno más grande, tal vez vivir a mi mamá en esa lucha de ser cristiana, ahora comenzar a caminar con Cristo. Y también tener el entendimiento de que Dylan tendrá un poquito más grande ya algunos desafíos de frente o de cara a las frutas prohibidas, ¿no, Mike? Así es. Y creo que también es importante recalcar una cosa. Bueno, les voy a comentar. Jesús es una persona que come libro, come Biblia. Entonces se nos va a estar porque hizo un estudio bastante profundo que nos lo va a estar compartiendo sobre la carta a los romanos de Pablo. Y vamos a extraer de ahí la riqueza que tiene la palabra, pero vamos a traerlo al contexto real, lo que es ahorita. O sea, vamos a poner la Biblia en el contexto de tu lucha personal, de tu lucha, no sé, puede ser con algún vicio, con algún videojuego, yo qué sé, con algo sexual, con algo que hay en tu mente. Entonces Jesús nos va a ayudar a traer lo que está en la palabra, bueno, también Laura, y nos lo va a poner acá para que nosotros podamos, por medio de ella, de la Biblia, lo que dice Dios, poder crecer y como, wey, bueno, si le pasó a Pablo, si le pasó a Juan, si le pasó a Pedro, al mismo Jesús, porque esto es muy importante, Jesús también fue muy tentado. Por eso se hizo hombre, para vivir lo que nosotros vivimos, así hizo de carne y hueso, porque de pronto desde arriba era muy fácil decir, no, tú pecaste, tú fallaste. Pero estando acá, Él se dio cuenta lo difícil que es la situación y la gran ayuda que nos dejó a nosotros, a la humanidad, que es el Espíritu Santo, precisamente para que hay unos momentos de verdad, que vamos a tocarlo más adelante, donde tu mente, tu razón, tu Dios hablándote, lo que conocemos de pronto en las caricaturas, que a un lado hay un diablillo, al otro lado hay un angelito, es a un lado está tu carne, tu deseo de pecar, y al otro lado está realmente Dios diciéndote, hey, no lo hagas, ten mucho cuidado. Entonces yo creo que Jesús tiene que, bueno, Jesús, Jesús, yo le digo Jesús para no confundirme con Jesús, Jesús tiene que compartirnos también algo muy importante, cosas o pasajes importantes, porque a veces pensamos que nosotros por ser cristianos, no sé, creyentes, protestantes, evangélicos, ya como que somos la gente más perfecta de este mundo, y creo que no, ¿cierto Jesús? No, no, así es, fíjate que uno como cristiano, o como chico que está creciendo en el evangelio, y está atravesando sus propias luchas personales, colectivas, es bueno compartirlas, y algo muy especial que yo hago con mis amigos de confianza es compartir ese tipo de luchas, porque uno se empieza a llenar de muchas inquietudes y preguntas, y yo diría, ¿será que la Biblia sí responde eso? ¿Será que hay algo que en verdad me entienda a mí? Pero por allá en otra carta que escribe Pablo, él habla, alegrense, porque cuando ustedes sufren algunas luchas, hay otros hermanos en otras partes del mundo que también las están sufriendo, y algo que yo compartí hace poco con una amistad, yo le decía, ven, cuando yo por primera vez voy a un campamento, siento adolescente, encuentro gente que vive las mismas luchas que yo, vive los mismos problemas que yo y demás, y Pablo, cuando se dirige a escribir de las primeras cartas que aparecen en la Biblia, que es Romanos, donde él se dirige como a un público muy elocuente, a esa iglesia en Roma, donde la gente es muy preparada, no son los espartanos, ya son una gente muy preparada, muy docta, y él empieza a hablar con gente de categoría intelectual muy chévere, y entonces como que él los pone en perspectiva, y yo me lo imagino hablando de un panteón, sí, y con la gente ahí, y empieza a hablar lo que nosotros descubrimos en la carta de los Romanos, chicos, por ahí entre primera de Romanos, cuando ustedes abren así la Biblia de palmada, sí, no se vayan a buscar como que Judas, Arco, y haz eso mismo tú también, no, busquen Romanos, sí, primera carta de los Romanos, capítulo 1, por allá en el versículo 22 más o menos, ¿qué empieza a hacer Pablo? Pablo empieza a decir, sí, ustedes como hombres, ¿saben qué? Se hicieron muy sabios, se hicieron muy conocedores, se hicieron al igual necios, y él empieza a decir por allá en el versículo 22 más o menos, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, mortales, aves, cuadrúpedos y reptiles, por eso, por eso, por esas razones, Dios los entregó a sus deseos del corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, y por allá más adelante empieza a describir eso de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario, sí, y uno dice, se calentó el parche, porque por allá él empieza a hablar de la lascivia, de hechos perconzosos, de hombres con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, y después Pablo da una tunda de un montón de cosas de que están atiborrados, atiborrados y llenos, o sea, topados, así, a full, a full, como decimos en mi región, a full de toda clase de injusticias, homicidios, inmoralidades sexuales, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, y yo, cálmate Pablo, yo seré así de malo también, y él empieza como que a desarrollar toda esa perversidad que es que el humano, que el hombre empezó a desarrollar, dado que no quiso reconocer a Dios, y se hizo Dios a sí mismo, se endiosó a sí mismo, entonces Romanos, aquí empieza como Pablo a definir como, oye, sí, mira, lo que te pasa a ti como joven, todo ese background de pecado que a veces se te viene a la mente, que a las hormonas, que todo eso lo vive todo el mundo en todos lados, como la película, todos al mismo tiempo, todos al mismo, si se vieron la película se la recomiendo, todos a la misma vez en todos lados, esa película es genial, creo que se llama así, que el nombre es súper complicado, y aquí Pablo empieza como a desarrollar, chicos, algo que yo le llamé la fruta, ya no es la fruta prohibida, sino la fruta podrida, diría yo, o sea, todo el pecado así mal en la cabeza del hombre, y él desarrolló lo que, todo lo malo que conlleva el pecado, todo lo que el hombre finalmente fue a atentar dentro de sí mismo, porque lo que hace Pablo es decir, venga, a la final todo esto, Dios le está haciendo un juicio, y finalmente tú estás atentando contra ti mismo, no contra, ni siquiera contra los demás, incluso hay algo que al final de esa cita, por allá en el versículo 32, Pablo viene, dice, que aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte, yo dije, y peor aún, que yo leí, que dice, que si no también los que regodean, sabes que es regodear, como apoyar, así como cuando tú eres hincho de un equipo, al que le hace barras a este tipo de actos, también es digno de muerte, y yo, ya, estoy condenado, deme cristiana sepultura, ¿cómo lo ves, Mike? ¿cómo lo ves, Laura? Bueno, yo, digamos, quiero aportarte algo ahí, o sea, digamos, todo eso va con base a lo que estábamos hablando, y es totalmente cierto, o sea, es eso, lo que tú dices, una fruta podrida, ¿sí? Pero, realmente sí, o sea, pero nosotros la vemos así, desde este, desde todo lo que leemos, y nos paramos en que, ok, sí, está súper mal, y de hecho, si nosotros somos cómplices de ese pecado, también estamos condenados a muerte, ¿sí? Pero, o sea, yo quiero como, o sea, no tampoco condenarnos al punto de decir, uy, es que voy a estar a muerte y demás, porque, pues, ya viene como esa, esa convicción, que, bueno, la podemos ver en Romanos 6, que dice, entonces, ¿qué? ¿vamos a pecar, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿acaso no saben ustedes, que cuando se entregan a alguien, para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia, entonces, digamos que ese es como ese paralelo, entre sí está la pudrición, la pudrición, perdón, la pudrición, y, y claro, nosotros somos partícipes y copartícipes de, de todo eso, pero entonces, acá viene esa exhortación, también de Pablo decirnos, ok, pero vamos a seguir pecando, si nosotros ya tenemos, la gracia, entonces, tenemos la decisión, ¿sí? y esa ya es nuestra responsabilidad, entonces, eso es como lo quería hacer, un paralelo, como entre, lo que, lo que ya es, el pecado, y como estamos todos, porque de hecho, sí, así, así vivimos, casi que nuestro, nuestro diario, vivir falta la redundancia, pero, pero pues quería como hacer a colación, esa parte, donde, donde bueno, ya hemos entendido, el pecado, y, y cuál puede ser nuestra ayuda, en ese momento, que es una decisión, que es una acción, que tomamos en ese momento, claro, ok, entonces, mire, yo voy a rescatar algunos tips, para que, de todo lo que estemos hablando, las personas que nos están escuchando, tengan ideas claras, la primera, vemos que, cuando tú vas a un supermercado, y ves de pronto una fruta súper, wow, se ve espectacular, de pronto toca revisarla, por todos los lados, porque de pronto un lado está súper delicioso, pero al lado atrás, o por debajo, tiene un pedazo podrido, que no sabemos que pronto, si no la comemos, puede irse un gusano, y todo ahí adentro, y algo asqueroso, nos puede estar pasando, creo que ese, ese, eso fue el problema de Eva, no le dio la vuelta a la fruta, por completo, y cayó, porque, creo yo que, el pecado como tal, como decía ahorita al principio, es placentero, es delicioso, pero tiene sus cláusulas, entonces le dan la letra, pequeña, cuando vayan a pecar, porque puede que en el momento, la van a pasar súper bien, de pronto en el momento, van a, a, a hacer, wow, tus amigos, la gente con la que estás andando, que diga, oh, qué chévere, que ya estás fumando, qué culo, qué bueno que te tomes algo, pero de pronto, más adelante, leyendo la letra pequeña, hay unas consecuencias, hay algo importantísimo, que dijo Jesús, que lo rescató mucho, y es que, cuando tengas una lucha, de pronto, te das cuenta, que no eres el único, la única persona en el mundo, que tiene luchas, de pronto en su mente, o que tenga luchas, con alguna debilidad, o algún pecado, sino creo que somos, millones de personas, pero creemos, que hay personas también, como Jesús, como Laura, como gente de tu iglesia, de tu líder, tu pastor, de pronto un padre, te puedan un buen consejo, entonces creo que es importante, poder compartir esas luchas, pero con gente adecuada, así es, como gente adecuada, gente que de pronto, ha pasado el proceso, que tú vas a entrar, si lo llegas a cometer, por ejemplo, entonces hablar con un líder, de tu iglesia, o de una iglesia local, hablar, puedes escribirnos acá, por ejemplo, a reactivos.com, hay un equipo de personas, que estás dispuesta a escuchar, y ayudarte en tus problemas, puedes acudir al pastor, de tu iglesia, o de pronto a tu padre, a tu madre, aunque a veces, yo también sé que, a veces es un poco complejo, decirle todo a papá y mamá, pero creo que papá y mamá, en medio de todo, lo que nos puede estar, regañando, cantaleteando, o diciendo, no se hace, no se hace, en el fondo, hay sabiduría muy importante, que tú debes de verdad, también, poder tomar, y decir, bueno, listo, si tú, has pasado por muchas cosas, creo que, es importante también, escucharlo, ¿qué piensas Jesús? Aquí hay algo, hay que hay algo importante, ¿sí? Porque, al momento de nosotros, pensar en, como con quién compartimos esto, ¿sí? Para no sentirme, como esa fruta, podrida ya, porque, creo que hay algo, detrás del pecado, ¿sí? que hay un acuse, que vamos a tener nosotros, finalmente, con nuestra conciencia, ¿sí? Y, y es algo muy importante, y creo que, como humanos, más que, querer muchas veces, buscar, un redentor, alguien que nos perdone, es sanar nuestra conciencia, ¿sabes? Como que, ya no se siente mal, o sea, ya no me siento mal, o sea, como humanos, y esto, esto no va solamente, para los cristianos, yo creo que va, a modo general, a humanidad, sin importar, si tú eres, de la India, si eres, centroamericano, latinoamericano, estadounidense, europeo, finalmente, cuando tú sabes, en tu conciencia, que la embarras, lo que estás necesitando, lo que tú, a ti te prima, si no conoces, o conoces a Dios, es sanar tu conciencia, tener lo que nosotros, te decimos, eh, comúnmente, tener la conciencia, tranquila, y es algo que, con lo que luchamos, y, y, había algo muy interesante, leyendo romano, porque, después de que Pablo, viene y los acusa, y les dice, ustedes, se entregaron a esto, la humanidad de esto, yo me imagino, los romanos, diciendo como, sí, entonces, que ya somos los más malos, esto aquí no tiene solución, ¿quiénes son los buenos aquí? Los judíos, dirán, entonces, Pablo dice, como que, vengan, vengan, como por allá, en el capítulo 3, ¿quiénes son mejores entonces? ¿Los judíos? ¿Los creyentes? ¿Ustedes los romanos, que son tontos? Él dice, no, de ninguna manera, hay algo que se llama gracia, hay algo que se llama gracia, entonces, cuando uno dice gracia, ¿qué es eso? No es dar las gracias, oye, gracias, no, es el favor merecido de Dios, ¿sí? Y vamos a estar desarrollando eso, porque tú, tú buscas los medios de, finalmente, encontrar paz, en tu conciencia, y aquí encontramos algo muy consolador, en la Biblia, que desarrolla Pablo, que es el concepto de la gracia, no sé si Lau quiera, de pronto, aportar un pedacito aquí, que creo que está, que se habla de la gracia, pues, no, o sea, digamos, disculpa, Laura, qué pena, disculpame, creo que tú tienes que aportar dos cosas, el tema de la gracia, y también el tema de cómo ser iglesia, para ayudar a las personas que estamos pasando alguna dificultad. Ok, bueno, digamos que quería aportar, cuando Mike decía, el tema de buscar a alguien, y pues es que, sí, básicamente, lo hablo desde mi testimonio, desde, desde mi, de lo que viví, y es que, sí, a veces, pues realmente en ese momento, yo era amiga, prácticamente, de mi mamá, entonces ella me hablaba a mí como era, pero influía, era las personas que estaban a mi alrededor, mis amistades, sí, eso influyeron a que yo llegara a cometer, a ser mamá joven, sí, entonces, ya volviendo, nuevamente acá, a lo que tú dices, de cómo ser iglesia, entonces, Pablo, nos dice cómo ser iglesia, Pablo, nos dice que nosotros, Dios nos pide ser iglesia, y cómo somos iglesia, orando, predicando, y santificándonos, entonces, aquí viene la responsabilidad, de todo lo que Mike nos contaba, de que, pues cuando estamos pasando por alguna debilidad, por alguna, pues, tribulación, algo que, que ya, bueno, cometimos el pecado, y bueno, o estoy a punto de cometer el pecado, ahora qué hago, sí, entonces, si Dios, si Pablo nos dice, que debemos ser, que Dios nos invita a ser iglesia, entonces, quiere decir que, en la iglesia, encontramos un apoyo, como nos decía Mike, eh, orar, predicar, y santificarnos, entonces, hay grupos de apoyo, tanto con los pastores, como los líderes, pero ya entra la responsabilidad de nosotros, de todos los que nos están viendo, pues, eh, y es, entrar a interceder, y, y digamos, eh, convertirnos en ese amigo, y ese apoyo, entonces, entrar a la intimidad, de que si alguien, me dijo a mí, no sé, mira, estoy pasando por ese problema, no sé qué hacer, lo primero que yo debo hacer, es tener la responsabilidad, de que soy, un discípulo, pero también tengo que disipular, sí, y disipular, es que, yo estoy enseñando algo, y si esa persona, se acercó a mí, es porque tal vez, vio, algo en mí, que, le podía ayudar, con ese tema, sí, entonces, mi invitación, es que, podamos encontrar, a un amigo, pero pues, como Mike nos decía, en alguna reunión, no el amigo, que viene esporádicamente, no el amigo, que, pues, viene de pronto, solamente a una reunión, o el amigo, que viene solo a reuniones, pero uno lo ve como que, en redes sociales, de pronto, no se comporta muy bien, sí, sino un amigo, que uno vea, que es un testimonio, un amigo, que, que uno pueda decir, venga, a ver si, o se congrega, pues, yo veo que, se nota, que tiene una vida de oración, y ahí estaríamos cumpliendo, lo que Dios quiere de nosotros, como iglesia, y, y es, predicar, que es decir, por ejemplo, ok, estás fallando, o bueno, puedes entrar a este pecado, yo lo que te recomiendo, es que, empecemos a orar, eh, bueno, y ya, cuando uno empieza, esa intimidad, del Espíritu Santo, ya empieza como, a fluir en ese momento, decir, ok, eh, vamos a orar, vamos a ayunar, y entrar en esa comunión, y en esa, y en esa, como hermandad, sí, y es, y es sentir ese apoyo, de la persona, tanto de la que vino, a buscarnos, como nosotros, en ese momento, de ser como, el apoyo para ellos, esa responsabilidad. Entonces, importante, orar, predicar, santificarnos, si se los digo, en otras palabras, creo que, si tú, si tú sabes, que tu amigo, tiene algún problema, alguna debilidad, alguien de tu iglesia, en vez de ir con el látigo, a juzgarlo, ora por esa persona, cuando hablamos de predicar, creo que nuestro ejemplo, habla por sí mismo, y puedes enseñarle a alguien, cosas muy valiosas, y cuando hablamos, de santificarnos, creo yo, que es muy importante, tener en cuenta, el sentido de, ven, un buen amigo, escucha un buen amigo, que te haga siempre estorbo, no el amigo, que te diga, dale, vámonos a la fiesta, vámonos a hacer esto, ve, dale con toda, coge esa chica, y ta, ta, no, creo que lo importante, es que el amigo, que te diga, hey, no hagas eso, ten cuidado, tú sabes, qué puede pasar, si tienes relaciones, fuera del matrimonio, o en noviazgo, o con la chica, que te encontraste, en la fiesta, ese chico, o esa chica, que te dé consejos, que te estorben, creo que son importantísimos, y creo que hay que atesorarlos, porque de esos, creo que hay muy pocos, el que te dice, dale, dale con toda, ve a la fiesta, ve a consumir, ve, toma, o que te invita a hacerlo, creo que esos abundan, por todo lado, y son como esa serpiente peligrosa, no son tan buenos amigos, créeme, no son tan buenos amigos, y lo que decías Lau, que me parece también, súper, súper chévere, y súper cool, para traerlo acá, cuando tengas un problema, una debilidad, que quizás, tengas ese diablillo, aquí tentándote, y que estés a punto, y que quieras compartirle, a alguien ese problema, para saber de pronto su opinión, escoge muy bien, a quien darle esa opinión, o de quien recibir, más bien esa opinión, porque si le preguntas, no sé, al chico que te está invitando, a la fiesta, pues creo que te va a decir, ah no, perfecto, dale, bueno, ver acá, bienvenido, pero si tal vez, dices eso, a un líder, de la iglesia, a un pastor, a un mentor, o sea, siempre busca a alguien, que ya haya sido procesado, que haya pasado por lo mismo, y que, o sea, no le vas a preguntar, si tienes problemas, en tu matrimonio, a alguien que se haya separado, diez veces, sino, por el contrario, pregúntale a alguien, que tenga un matrimonio estable, por muchos años, y verás que, puedes tener un mejor consejo, Jesús, dime tú, qué dice nuestro amigo Pablo, porque a veces pensamos que, no, es que Pablo, como estuvo hace diez mil años, acá en la tierra, y no tenía internet, no tenía Netflix, no tenía nada de esto, pues el hombre, pues era más fácil no pecar, pero estamos viendo, de acuerdo a lo que nos dice, es que, si tuvo bastantes luchas, y bastantes ideas, las ideas que nos plasmó, precisamente, en la carta a los romanos, sí, mira que Pablo desarrolla, con los romanos, algo muy importante, porque, principalmente, le está hablando a gente, de lo que en su entonces, era como el primer mundo, o sea, lo último en Guarachas, decimos acá en Colombia, como aquella, aquella gente, que estaba, en el top de la actualización, de la civilización, entonces, el hombre, como que, luego de haberles dicho, como que, bueno, aquí, quién, quién entonces, es más bueno, quién no es la fruta, podrida, sí, entonces, él dice, por allá, bueno, aquí no se trata, de que yo sea judío, de que yo sea romano, no, no se trata de eso, tampoco, de abusar de aquello, que en el contexto, estamos hablando de gracia, porque, Laura nos cita ahorita, como que, perseveraremos ahora, en el pecado, porque ya, a través de la gracia de Cristo, podemos pecar, y pecar, y pecar, y Dios nos va a perdonar, eso, eso es lo que mucha gente pensaría, Pablo, es muy como que, bueno, vamos a irle aquí, finito, porque aquí van a decir, no, vamos a pecar, arriba uno, que vamos a pecar con todas, sí, porque Cristo nos va a perdonar, para eso, el mal murió en la cruz, para perdonar, entonces, Pablo viene aquí, y como que dice, no, no vamos a abusar de la gracia, para qué sería la gracia, para qué es eso tan importante, para qué es eso, que un joven, de hoy en día, de 13, 14, 15, 20, 25 años, tiene la gracia, y Pablo viene, viene entonces, a hilar finito aquí, a decirle, venga, esto se come con fe, con fe primeramente, pero, esa fe racional, que nos lleva a la reflexión, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, a la luz de la palabra, Pablo por allá, en el capítulo 5, él sigue avanzando, con el concepto, con ellos, cuando les está escribiendo, la carta a los romanos, él les dice, vengan, en romanos, capítulo 5, versículo 2, exactamente, les dice, vengan, en Jesús, por quien tenemos, también, por la fe, acceso, a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos regocijamos, en la esperanza, de la gloria, de Dios, y tú me dirás, bueno Jesús, y eso conmigo, qué, eso que tiene que ver, conmigo, porque Pablo, antes de eso, viene, y te justifica, y en el versículo 1, dice, así pues, justificado por la fe, tenemos, paz con Dios, anoten esto, paz con Dios, por medio de nuestro Señor, Jesucristo, ahora tú me dirás, qué tiene que ver la paz, con mi pecado, y con mis luchas, se acuerdan, que ahorita les hablé, de conciencia, de aquello, de que te reprime a ti, de pronto, luego de pecar, a ver, todos hemos pecado, y todos nos hemos sentido mal, y si ven, como entonces, Pablo viene, y ahora le dice, venga, aquí hay algo, que se llama pecado, aquí hay algo, que se llama fe, Jesucristo, la paz de Dios, que se entrelaza, y ataca el pecado, a través de la gracia, nosotros creemos, que lo contrario al pecado, qué sería lo contrario al pecado, háganse esa pregunta, qué es lo contrario al pecado, si tú dices blanco, lo contrario es negro, si tú piensas en guerra, lo contrario sería, paz, pero, ¿qué es lo contrario al pecado? Digo yo, santidad, podría ser, exacto, pero aquí, aquí yo considero, que en Romanos 5, 1, lo contrario al pecado, es Cristo, se lo voy a volver a leer, así pues, justificado por, por la fe, tenemos paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el medio, quien es el catalizador del pecado, Cristo, y eso a mí, me estalló la mente chicos, porque es que el catalizador del pecado, lo antónimo al pecado, se llama Cristo, porque por allá, Juan 3, 16, lo dice, que de tal manera, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo y gente, para que nadie se pierda, que es la consecuencia del pecado, que tú te pierdes, y aquí, a mí, a mí me estalló esto, porque Cristo, por medio de tu fe en Cristo, te brinda acceso, a algo que se llama gracia, que es que Dios redime tu pecado, y te brinda algo, con que el antídoto ya, que te hace sentir bien, cuando a ti te inyectan, por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de dolencia, lo que hace el analgésico, es llevarte a sentir bien, cuando tú sientes esa paz, es porque el analgésico, llanto en tu cuerpo, porque ya la fibra, se te bajó, ya no te duele más, aquello que te está doliendo, tu conciencia no te está reprimiendo, como que, ¿qué está pasando aquí? que ya me siento bien, todo ese, todo ese antídoto, se llama Cristo, y todo ese antídoto, te produce paz, y para mí, eso fue muy brutal, cuando ya aquí, en Romanos capítulo 5, les dice, a los romanos, señores y señoras, hay algo que se llama paz, y hay una paz diferente, a la que el mundo da, y es la paz de Cristo, y tú dirás, en tu corazón, venga, pero yo no estoy en guerra con nadie, pero si estás en guerra, en tu propio corazón, finalmente, yo he aprendido, dentro del camino cristiano, chicos, de que, la vida cristiana, o la vida de una persona, se debate entre dos deseos, los deseos de la carne, y los deseos del espíritu, y el deseo de la carne, pues te da, te da muerte, el deseo del espíritu, te da vida, y si te da vida, te da paz, así de simple, así, así de, así de, de sencilla, es la vida cristiana, tú te debaste siempre, agradar a Dios, o agradar al reino de las tinieblas, y son como, como lo vemos, en los, en los, en los muñequitos, ¿no? en Cartoon Network, o en Tony Eric, que viene aquí, viene el ton malo, y el ton bueno, o sea, son tus decisiones, finalmente, a las cuales tú eliges. Y hola. Bueno, Jesús, creo, creo que nos has dado, una dosis, profunda, de lo que es, la gracia de Dios, hablamos de santidad, hablamos de pecado, y no estamos hablando, creo yo, que cosas religiosas, cosas que vemos, en la catequesis, o cosas así religiosas, sino realmente, lo que estamos, es aprendiendo, cómo traer todo eso, que se extrae, la riqueza, el tesoro, que hay en la Biblia, a nuestra vida cotidiana, creo yo, que con esto, podemos dar por terminado, el primer episodio, de nuestro programa, La Tribu, creo yo, que queda con una gran expectativa, y creo yo, que este tema, no va a terminar ahora, vamos a ampliarlo, en una segunda edición, y me gustaría mucho, que también, Laura, que Jesús, nos pudieran acompañar, porque, creo que lo que viene, como que hicimos, una introducción, tal vez, pero vienen muchas cosas, también, y consejos importantes, pero chicos, quiero que rescaten esto, para terminar, nuestro primer episodio, de La Tribu, primero, todos somos pecadores, no eres el único, o sea, no te sientas mal, porque tienes una lucha, segundo, busca primeramente, ayuda en Dios, obviamente, en Papá Dios, orando, leyendo su palabra, leyendo la Biblia, ya nos dimos cuenta, que traer las cosas, de la Biblia, son importantes, para nosotros, tercero, busca una ayuda, en alguien, que sea un mentor, un líder, un pastor, un buen amigo, que te haga estorbo, no el amigo, que te acolita, las cosas malas, sino el que te dice, que puede estar bien, y que puede estar mal, y lo último, que nos dijo Jesús, ese boom, que nos rompió la mente, es la gracia de Dios, tú la embarraste, tú te equivocaste, tú fallaste, no importa, la gracia de Dios, se traduce, en que Cristo, vino acá, para morir, por tus fallas, por tus pecados, y te va a levantar, de eso, entonces, de verdad, yo le doy muchas gracias, a Jesús, a Laura, por este primer episodio, espero de verdad, que puedan acompañarnos, en un segundo episodio, para darle como esa conclusión, súper buena, que tenemos, de la fruta prohibida, y a ustedes, los invitamos, a que estén súper conectados, a reactivos.com, a todas estas notas, artículos, donde hablamos de música, de series, donde hablamos temas, de espiritualidad, donde tenemos la última, en tendencias cristianas, que estén conectadas, a todas las redes sociales, de ellos, de reactivos, Facebook, Instagram, Twitter, en Spotify, que es donde nos van a estar, escuchando, y obviamente, también los invitamos, a que sigan todas las redes, de una nueva raza, Cajicá, nosotros somos, una nueva raza Cajicá, pueden también, buscar allí el contenido, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, también, todo el contenido, que tenemos allí, que estamos también dispuestos, a ver, un saludo, una despedida, perdón, una despedida rápidamente, Jesús, Laura. No chicos, si quieren saber, cómo se termina, todo este rollo, entre pecado, conciencia, Cristo, la gracia, y finalmente, lo que nos interesa a nosotros, a sentir paz, en nuestro corazón, los invito, a la segunda parte, de la fruta prohibida, ahí vamos a desarrollar, lo que sería, la cereza, el pastel, cómo se come esto, de la gracia, cómo nos juega, a nosotros, y cómo llegamos, a tener el antídoto, y sentirlo, en nuestro corazón, que es la paz, entonces, están plenamente invitados, gracias Mike, gracias Laura, por este espacio, y con todas, nos vemos, de aquí al próximo episodio, de nuestro podcast. Listo, sí, gracias chicos, gracias Mike, gracias Jesús, de verdad, sí, están súper invitados, al segundo episodio, y como dice Jesús, la cereza, el pastel. Coming soon, nos vemos entonces, a todos, bendiciones, adiós, adiós.